El Gobierno de Guatemala presentó hoy en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa Sin Aprecio 2018, el cual se activará el viernes y será posible gracias a la participación de no menos de 90 mil servidores públicos, quien ya están listos para la asistencia a los guatemaltecos y extranjeros. El presidente de la República, Jimmy Morales, quien encabezó el acto de lanzamiento de la iniciativa, detalló que este es un esfuerzo que responde al compromiso que el Gobierno tiene con sus habitantes y con los turistas que nos visitan en esta época del año. A partir de este momento, la coordinación entre las instituciones participantes queda definida y queda instalada para brindar los servicios de asistencia que los guatemaltecos requieren en todo el territorio nacional. Aprovecho entonces también para hacer un llamado a toda la población, a todas las personas que conducen vehículos, a todas las personas que transitan por carreteras, que nos ayuden, respetando las leyes de tránsito, respetando las señales de tránsito, respetando a las autoridades y, por supuesto, tratando de cumplir con todas las condiciones para evitar tragedias, accidentes y cualquier hecho lamentable. Durante el lanzamiento, las autoridades ofrecieron una demostración de la capacidad para la cobertura de los cuatro servicios que rigen el sistema, entre estos seguridad, atención prehospitalaria, información y asistencia vial. El CINAPRES arranca el 23 de marzo, viernes de Dolores, y termina el 2 de abril. De tal cuenta, las instituciones públicas prevén atender a los viajeros en 15 campamentos y 8 puestos de control. Además, la Policía Nacional Civil tiene contemplado instalar otros 15 para redoblar la protección a los turistas. Según el secretario de CONRED, Sergio Cabañas, se contará con 91 mil personas de 24 entidades, quienes estarán al servicio de los guatemaltecos y extranjeros que visiten el país durante la Semana Santa. También tenemos, esto es en lo que es personas y en recursos, tenemos 63 hospitales en todo el país, a la disposición, 1.558 servicios de salud, 38 consultorios, 83 ambulancias, 2.000 radiopatrullas, 460 motocicletas para seguridad, 3 aeronaves del Ejército de Guatemala, 7 vehículos marinos, 2 vehículos para rescate y 155 campamentos y puestos de control. A estos datos se suman los 2.7 millones de guatemaltecos que se movilizan a las diferentes provincias de Guatemala, como playas, sitios arqueológicos o montañosos. Asimismo, el gobierno impulsa un plan para garantizar los derechos del consumidor, otros para reducir la contaminación en las playas y una campaña para evitar el extravío de niños durante las actividades propias de la época. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.